¿Verdad, Yerlian? ¿Está usted de acuerdo con que las restricciones para ir a una ciudad u otra queden levantadas tras concluir la Semana Santa? Esa es la pregunta del día. Bueno. Bueno. Está fuerte la decisión. Sí, sí, así es, así es. Bueno, mientras arreglamos un poco acá todo el guión por una serie de circunstancias, vamos a escuchar el tema de Francis. ¿Qué le parece? Ande a la clase. Gracias. Miren, es evidente que la República Dominicana, como el mundo, ha estado embarcado en una situación inesperada y, de hecho, nadie ha reportado haber estado preparado. Por lo pronto, en esta zona de Occidente. Y verdaderamente que las medidas a tomar por el Estado han sido un tanto duditativas. en principio, la de no causar temor, la de manejarse como si se estuviera control o haciendo aparentar que se tenía el control de que para la República Dominicana el impacto sería mínimo, y ustedes lo recuerdan, cuáles han sido las distintas medidas, hasta que se tomó o que se anunció la solicitud presidencial del Estado de sección. En este estado de sección sabemos que se ha hecho de todo cuanto ha podido hacer el sistema de salud, pero paralelamente se han aprovechado algunos actores políticos y ya sabemos de los escándalos de compra basado en el Estado de sección y en la facilidad del Estado comprar o contratar sin mayores restricciones que establece la ley 340 sobre compras y contrataciones. A todo esto se habrá de pensar la insensatez y la falta de respeto a una situación por la que está pasando el pueblo dominicano por parte de esos aprovechados, engrampados en aras, en parte del poder para, con ello, el dinero del pueblo, malversarlo, estruparlo, es decir, violarlo, robárselo de una forma indirecta a través de compras que son legales, que se yo, y que el Estado de sección le quitan los ribetes de la obligación de hacer concurso o compras y contratación e intervenir. Con el perdón tuyo, Francis, hay un retorno de tu voz. Parece que alguien tiene un televisor. No, déjame bajar un poquito. Continúa, continúa. Sí, entonces, a todo esto, las medidas que se han podido tomar no corresponden a las expectativas. En razón, y le doy la razón a Leónel Fernández, que ayer publicó un artículo y habla de este tema y de la falta de pericia o de astucia al tomar decisiones por parte del Estado y su forma duditativa, porque ha tenido que asumir que, en principio, las pruebas se harían a través de un protocolo afectando al resto de la nación. Y se supone que en calamidad pública y en lo que se refiere al derecho fundamental de la salud, en estos momentos de calamidad pública o de problema de salubridad nacional, no puede haber restricciones ni puede haber discriminación entre un ciudadano y otro. Eso pone en riesgo más aún a la población cuando el Estado se ha debatido en si toma la decisión de darle oportunidad o de ejercer como Estado el control de las pruebas, de ejercer como Estado el control de las pruebas o dejarlo al sector privado o, en este caso, como lo dije ayer, a un candidato que es el que ha llevado las pruebas, el que ha conseguido las pruebas primero que el Estado, porque el domingo el propio ministro dijo que el Estado no había adquirido pruebas. Oye, Mesto, eso es peligroso. Y quizás eso dé respuesta a cosas que están sucediendo y por las cuales nosotros ahora mismo no sabemos en qué etapa de esta pandemia nos encontramos. Y siguen muriendo gente nuestra. Que le pido a Dios pase la mano sanadora y que intervenga y que frene esto con la fe. Entonces, ver y tener nosotros por demás la penosa realidad de que nos encontramos en etapa más fuerte sin el control de mando porque nuestras autoridades están infectadas. Pero, no obstante, las demás autoridades como el ayuntamiento que ha tomado la decisión, según resolución que vimos ayer, de cerrar el mercado público municipal entendiéndose que era un foco de contaminación muy importante y de graves consecuencias. Pues vimos que también interviene por primera vez el Ministerio Público con una resolución de la cual me preocupó porque ya sabemos que todo se está tomando como quien dice la carga se arregla en el camino. como un remedio a lo que el ayuntamiento por disposición y ordenanza había determinado en razón de las implicaciones que tiene la de sostener o de mantener un mercado en la forma que aquí se ha manejado. Dicha resolución fue emitida por el Consejo y luego se proyectó por parte de los mismos mercaderes en otra en la misma castilla pero más arriba un una especie de mercado improvisado y que recuerdo que ya presentó imágenes y denuncias que se hicieran de la zona. a esto generó que en fecha 10 de abril dirigido al general suplente de la región nordeste por la procuradora fiscal titular de la Fiscalía de Duarte comunicación de coordinación a actividades preventivas por el estado de emergencia el cual es como una especie de auto de otorgamiento de fuerza pública para dar cumplimiento a ese estado de emergencia que como sociedad no ha debido no no debiera de ser un tormento y ya hasta se hacen videos como se burlan de las autoridades a las 5 a partir de las 5 de la tarde ciudadanos y se pasan los videos como si fueran logros y risas y no se están dando cuenta que se está promoviendo la desobediencia pública social las redes sociales así han promovido este tipo de cosas sin darnos cuenta entonces a lo que me voy a referir con respecto a esa ordenanza de la o a esa instrucción que hace el Ministerio Público quien según la ley 396 92 de fecha de septiembre del año 2019 del 396 19 quien es el órgano que puede otorgar fuerza pública pero la misma ley le restringe y le dice en qué caso como la de conservación o de ejecución forzosa producto de una decisión de un juez que a la vez tenga que ver con decisiones también del abogado del estado y que no tengan estos recursos posteriores o que no sean susceptibles de recursos de suspensión es decir que de conservación y de ejecución y en aquellos casos a donde quiero llegar la improcedencia de actuación que prácticamente es una actuación o una procedencia política administrativa pero legalmente el ayuntamiento si se ha visto impedido de que su ordenanza se vea ejecutar conforme al interés de la pandemia o de la emergencia ha debido solicitar la intervención de la fuerza pública a través de un ministerio que debe de disponer la misma disposición que ministerial le va a acompañar en esto Amado tiene bastante experiencia más que yo y eso es lo que me preocupa porque estamos haciendo remedios sobre la marcha y indica la improvisación y es lo que tiende a no tener efectividad en la población cuando se ve a una autoridad un tanto duditativa que no expresa o no indica de forma firme que dentro de los planes de control de la enfermedad y de la rebaja de infectación se encuentran la de no relacionarnos durante un tiempo confinado en nuestros hogares y que de hacerlo por necesidad salir se conserven los protocolos de distancias de saludos y de protección personal con mascarilla lente gorro y si es posible que ninguno hemos podido encontrar mascarilla después de esto también los trajes de aislamiento todo esto mi crítica es para que en el futuro no se continúe tomando medidas a la ligera o de forma duditativa como lo he nombrado para que se mande un mensaje de más firmeza y de mayor control en esta etapa de nuestra vida y por último y creo que ya lo abordamos bastante al inicio con respecto a que ciertamente el el periodo preelectoral que debía de ser de campaña lamentablemente es de procura de salvaguardar la salubridad pública y no obstante el pueblo dominicano y para terminar con las dudas que Carolina planteaba sobre el aval de cada candidato y de la procura de que todos al momento que se nos permita reanudar nuestras actividades ir con el entusiasmo